1, 2, 3 2, 3, 4 2, 4, 5 4, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 9 7, 9 8, 9 9 10, 10 10, 11 10 10 11 11 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 22 25 28 29 30 31 31 32 32 32 32 33 33 Por aquí Síguele, síguele Y en todo lo que te pasó Quiero hacer como a tu madre Y es que yo estoy decidido Y de vuelta estoy aquí Andando con mi escopeta Pa' que tu papá no te deje salir Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Mamita rica Quiero Pa' que no más volar ¿Y qué tú piensas hacer? Una foto por aquí Él me graba con este Oye mira, no sé qué hacer Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Mamita rica ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues me diste un rodillazo La noche que te fuiste Cuando el chanché la patita Dime ¿Qué puedo? Oye vente a soñar Vente sin miedo Que no Al puerto Van por aquí Vamos Bueno, miren Vamos a tomar un pequeño receso Así que A tomarse Un refresquito Porque aquí no se puede tomar cerveza O por lo menos que no la vea El muchacho del carro Azul Blanco y verde Así que vamos a tomar un pequeño receso Y regresamos ya mismo Vamos Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Pero Al puerto Van por aquí Si me tiras una foto Que me veas aquí Y cuando la doña diga Oye mi pana Tú le dices Esa y chis Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Que viva Colombia Que no Has vuelto más por aquí Me dejaste con las ganas De darte un beso en la boca En la boca Y otras muchísimas cosas Sorra Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Dime ¿Qué fue lo que te pasó? Por aquí Me fui 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 Sin ti Y no se vaya nadie Que regresamos allá mismo A poner la aventura Bien chévere ¡Aplausos que se oigan! ¡Aplausos que se oigan!